Dentro de las prioridades hay que saldar las solicitudes que hay de tierras en instituciones del gobierno. Desde 2010 hasta finales de 2021, había poco más de 100.000 solicitudes individuales de tierra en el Instituto Nacional Agrario. Más de 100.000 personas que iniciaron su trámite para que se le diera la tierra. Y cientos de solicitudes de organizaciones campesinas. Muchas de estas solicitudes han sido desestimadas. Precisamente, el aparato estatal está diseñado para que no se le entreguen las tierras a la gente, a pesar de que es un legítimo derecho. Y ahorita, hoy por hoy, hay más de 25.000 títulos de propiedad sin inscribir. O sea, que están aprobados, pero que la gente no puede acceder a esas tierras.